Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fix gracias. Capítulo 49. Conferencia. Leyendas del remanente parte 2, una maldición es un tipo de magia que no se basa simplemente en la propia habilidad, sino en algo que se basa en un tipo diferente de fuente conocida como concepto. Pueden venir en todas las formas y formas, débiles y pequeñas, o concentradas y viciosas. El sonido de lápices y bolígrafos, escribiendo y garabateando sobre notas de conferencias abarrotadas, resonó en una de las salas de conferencias de Beacon Academy. Todo el espacio del auditorio estaba tan ocupado como lo había estado en las clases anteriores, sino más. Archer era consciente de que algunos estudiantes, e incluso profesores presentes se saltaban sus clases programadas solo para ser espectadores, y no tuvo reparos en eso. Honestamente, parecía ser más un problema para el director, pero significaba poco cuando el propio Ospin estaba sentado dentro de la multitud. Solo Glinda parecía molesta, pero en todo caso, estaba indefensa en lo que podía hacer. También podría perseguir sus propias dudas y curiosidades. Esta fue la tercera conferencia de Archer en el periodo de transición donde la normalidad comenzaba a establecerse para los estudiantes de Beacon. Habían aprendido más sobre lo que eran los campeones de la luz y la oscuridad, y la historia que quedó enterrada en el pasado, pero la lección de hoy se centró en otros aspectos en lugar de la afiliación y las historias. A la vista de Archer, se levantó una mano perteneciente a un estudiante de aspecto más mejor con largas orejas de conejo. A juzgar por su asiento en el lado opuesto de los primeros años, fue fácil concluir que la niña era parte de los estudiantes de último año que tomaron este curso como electivo. Una pregunta. Se tomó el tiempo para preguntar. Por un segundo, la niña se inquietó, sus orejas de conejo cayeron ante la atención que se centró en ella, pero aún así hizo la pregunta en su mente de todos modos. ¿Las maldiciones son realmente reales? Era bastante simple decir que la niña y muchos otros, estaban pensando en esas maldiciones de películas de terror derivadas de supersticiones. La respuesta a eso es simple entonces. Sí, dijo, provocando una reacción cautelosa. ¿Podemos hacerlos nosotros también? Black Etosioi preguntó proactivamente. Como fanática de la literatura, esto era algo por lo que realmente tenía curiosidad. Eso, y se preguntó si alguna de las pequeñas maldiciones que ella y ella habían dirigido hacia los abusadores de los derechos de fauno había tenido algún mérito en ellas. Se necesitarían ciertos catalizadores, pero ese puede ser el caso. Un brillo brilló en los ojos de Black. ¿Entonces sabes cómo? Punto 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 Archer no respondió. El silencio era el reconocimiento en sí mismo, pero esto se estaba saliendo por la tangente. Afortunadamente, Glinda suspiró y trató de volver a encarrilar las cosas. ¿Por qué estamos aprendiendo sobre las maldiciones? ¿No parece fuera del plan de estudios previsto? Ella preguntó, permitiendo que Archer continuara volviendo al asunto en cuestión. Porque a menudo, están marcados en los artefactos de un campeón, ya sea a través de la mancha de sangre o grabándolos directamente. Archer comenzó a caminar, asegurándose de que todos estuvieran escuchando usando el movimiento para atraer sus ojos. La antítesis de una maldición se conoce como una bendición o un sacramento, y ellos también pueden estar imbuidos en un arma. Lo que importa ahora es que seas consciente de ellos antes de que te sientas susceptible. Una maldición o un sacramento son las encarnaciones de un concepto giratorio particular que permite su uso. Son el equivalente a enfrentarse a un oponente con una semblanza desconocida, algunos más dominados que otros. ¿De qué tan dominado estás hablando? Irra levantó una mano y preguntó cuando se le señaló. ¿Está en el nivel de las semblanzas reguladas en las peleas de arena? Héctor también sintió curiosidad mientras anotaba notas en este punto. Mucho peor. Fue todo lo que dijo Archer. Como era de esperar, la respuesta no estaba a la altura de los estudiantes estudiosos cuya percepción se basaba en la creencia. ¿Tienes un ejemplo? Preguntó Weiss, siendo el portavoz de los escépticos. La respuesta fue una que Archer estaba esperando para demostrar un simple ejercicio mental. Moviéndose hacia el tablero, agarró un puntero y lo extendió a la longitud de una espada corta normal. Digamos que quería atacarte con este puntero de tablero. Weiss asintió, siguiéndola. La premisa es que está imbuido de una cierta maldición, y que mueres si te toca. Actuaré como te atacaría, y me dirás cómo reaccionarías. Después de un segundo de consideración y no encontrar nada irrazonable, Weiss aceptó participar. Como es Cheney, sobresalir bajo el escrutinio de los demás era su vocación. HMPH. Bastante simple. La confianza la abundaba. Muy bien, entonces comencemos con el primer ataque. Shiro languidamente se lanzó a su izquierda, lejos de la dirección de Weiss, y luego asintió con la cabeza. ¿Cómo reaccionarías? ¿Era esto algún tipo de broma? Por un segundo, Weiss consideró si había algún tipo de truco aquí, pero se dio cuenta de que Archer estaba hablando muy en serio. Perdónala si un poco de irritación sangró en su respuesta. No lo haría. Cruzó los brazos y resopló. Tu objetivo es horrible. Y estás muerto. ¿W-K? Weiss se quedó boquiabierto aunque solo fuera por un segundo antes de burlarse con petulancia. Shiro no explicó y simplemente continuó. Intentemos esto de nuevo. Esta vez, le dio la espalda descaradamente a Weiss y luego lanzó estúpidamente el puntero hacia adelante en dirección opuesta a la dirección de Weiss. Lógicamente, nunca iba a golpear en la mente de nadie. Entonces, cuando Shiro se volvió hacia Weiss para escuchar su respuesta, parecía molesta por tal vez que se burlarán de ella. Otros estudiantes incluso estaban empezando a amortiguar su diversión, Black el único que no se molestó en hacerlo. Shiro permaneció imperturbable y volvió a hacerle la misma pregunta a Weiss. ¿Cómo reaccionarías? Weiss pensó mejor en decir algo impulsivo, y consideró si había algún tipo de truco para esto. ¿Una respuesta correcta? Lo que sea, también podría ir a lo seguro. Esto es ridículo, pero esquiva y evalúa, supongo. Mejor, Archer dejó escapar una sonrisa antes de negar con la cabeza. Pero todavía muerto. Punto 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 Weiss contuvo la lengua, y esta vez esperó una explicación, y es mejor que sea buena. El concepto hipotético imbuido en esta arma se conoce como golpe seguro. Shiro explicó a los murmullos de la multitud. No importa dónde o cómo ataque, te va a golpear. Esto se hace aún más potente en función de la letalidad del arma. Perdiste en el momento en que se llevó a cabo el ataque. Eso es absurdo. Weiss se negó a creerlo y volvió a sentarse. Archer se habría reído de la actitud, pero era ese tipo de ignorancia lo que podría conducir a la derrota. Sigue siendo absurdo cuando hay conceptos aún más fuertes que Surejit. Preguntó. Del material que Archer ya había preparado antes de la conferencia del día, sacó una lanza de púas rojas que pulsaba con una sed de sangre tangible que silenció la habitación. Luego, bajó los ojos de todos, sacó el mismo artefacto del proyector del día anterior y colocó ambos en el podio de la pantalla. La energía mágica se arremolinó alrededor de su palma, antes de que comenzara a formarse una imagen. El concepto es causalidad. Apunta al corazón, dijo Archer distantemente antes de comenzar la lección. Apareció la figura de un hombre con el torso desnudo, músculos tonificados y ondulados con fuerza y agallas entrenadas. Los pendientes adornaban las orejas, y un brillo casi salvaje brillaba en las pupilas. En una inspección más cercana, los distintos ojos rojos y la ferocidad casi salvaje de las bestias, se sintieron inquietantemente familiares para unos pocos elegidos. Un par de pájaros que observaban desde las repisas de una ventana, inesperadamente se acicalaron ante la imagen de la figura que aparecía ahora saltando a través de un campo de hierba larga. Para Ruby y Jan, parecía un tío Crow de cabello azul y bien afeitado. La sonrisa casi juguetona mientras estaban en la batalla solo los hizo más seguros. Sin embargo, el color único de los ojos que brillaban con alegría y violencia era algo que solo se había visto en Renant a través de la tribu Branwen. Un pariente lejano, Kuchulain, el sabueso de una tierra olvidada conocida como Ulster era el dueño de esta lanza maldita. Mató a muchos campeones de la oscuridad a través de sus medios y capacidades. Un cazador entrenado, asesino y guerrero orgulloso. Archer presentó, dejando que la escena se desarrollara. ¿Podrías entretenerme un poco? Una voz llena de astucia picarabló con aire de suficiencia, denotando una confianza que prácticamente sangraba por la experiencia. La sed de sangre lo cubría de pies a cabeza, y sin embargo, a pesar de eso, la franqueza heroica de su comportamiento y paso no podía ocultarse. Toda la presencia del hombre gritó de una bestia desencadenada, y despertó los espíritus de aquellos que la vieron. Al otro lado de Kuchulain había algo conocido como un sirviente de la sombra tejiendo a su alrededor. Esta espina roja es solo la rosa silvestre. Una sonrisa se extendió por el rostro de Kuchulain, su lanza roja floreciendo dentro de su agarre. Su postura bajó imperturbable por las dagas lanzadas en su camino, sus brazos cuadrados, sus hombros inclinados hacia abajo. ¿Deseas la maldita lanza carmesí? Las palabras sonaban como una simple burla, pero nadie podía considerarlo como tal. Una energía mágica sofocante emanaba de la lanza en la mano, llenando el aire con un aura asesina que nadie había sentido antes. Era el hedor de la muerte y numerosas vidas asesinadas. Aquí se invocará una maldición. Archer comenzó a narrar a medida que aumentaba la tensión. La muerte será todo lo que espera. La cifra antes de Q era demasiado rápida. Más rápido que cualquier cosa con la que nadie haya lidiado, dejando claro que no sería fácil asestar un golpe si es que lo hace contra tal agilidad. No importará. Tu corazón es mío. Aparentemente sin cuidado, Q simplemente apuñaló hacia adelante. Aquí, Wei se animó, recordando el ir y venir que acababa de tener con Archer. Bye boy. Una densa ráfaga de energía mágica se congeló y se actualizó en su misterio. La lanza se distorsionó, giró y se inclinó hacia el enemigo, sin importar lo que se hiciera. Un ataque que había sido dirigido en una dirección general, resultó en una muerte inmediata. La sangre brotó, la hoja de la lanza perforó el corazón del enemigo antes de ser retraída. Que, una sonrisa escapó de la burla desconcertada. Ya terminó. La escena se desvaneció, dejando a todos volver su atención a Archer para una explicación. Él lo dio. En la batalla, la lanza altera la causa y el efecto. Los ojos de Black se abrieron de inmediato ante la implicación. Ella no fue la única, ya que esos libros inteligentes se tragaron el impulso de llamar mierda después de lo que acababan de ver. Waze parecía el más apagado. Si el concepto de Zuregid ya era difícil de tragar para ella y para muchos, este nuevo estaba empujando más allá de los límites de su sentido común. Archer tenía la intención de romper sus nociones fundamentadas. Las batallas que puedan experimentar en el futuro venidero tarde o temprano normalizarían esos medios inexplicables. Es mejor prepararlos ahora, que más tarde. La lanza es empujada y tu corazón es atravesado se cambia a, tu corazón fue traspasado, así que la lanza debe haber sido empujada. No hay forma de evitarlo. Las palabras de Archer fueron severas, como si simplemente declararan un hecho. Se necesita una cantidad inimaginable de suerte y habilidad, para pensar en sobrevivir a este golpe. Esto planteó la pregunta en la mente de todos. ¿De entonces, cómo lo enfrentas? Contra la gente en Remnant, un humano de otro tipo, solo había un consejo que Archer podía dar honestamente. Reza para que nunca les des la oportunidad, o estás fuera de alcance. Waze, el que había sido puesto en el lugar era el más desconcertado de todos. ¿Es eso posible? Ella preguntó. Es delgado, pero no imposible de hacer. Archer admitió encogiéndose de hombros antes, de pasar a responder a otra implicación. Muchos de ustedes se estarán preguntando por qué un campeón de la luz como este, no es muy conocido a pesar de sus habilidades. Desafortunadamente, él también había caído en la batalla contra un campeón de la oscuridad, un asesino cuya maldición tenía un objetivo similar. T. Esa bestia de hombre murió. Jam de repente no se veía tan cómodo. Especialmente si este hombre podría ser un pariente lejano. En contraste, las aves observadoras aumentaron sus sentidos, cuando una nueva escena comenzó a reproducirse. La oscuridad es mi aliada. Una figura enmascarada apareció encerrada en la batalla contra Q. Envuelto en una capa oscura ondulante que azotaba de un lado a otro con cada movimiento, la energía mágica con cordones rojos se acumulaba alrededor del asesino mientras la tela que ataba lo que parecía ser un brazo cojo, se desenrollaba. En el fondo, un gran tipo de green parecía estar obstaculizando a Q mientras el agresor hacía sus preparativos. Para empezar, no era uno contra uno. La realización fue recibida con protestas. Eso no es justo. Alguien gritó en el fondo. Archer no prestó atención a quien. Las batallas de vida o muerte nunca fueron justas en primer lugar, y mucho menos el hecho de que la escena era una recreación de una posible pelea. Las almas humanas son cosas insustanciales. La tela que ataba el brazo cojo se desenrollaba completamente, revelando un brazo delgado y doblado cosido en las articulaciones. Las suturas se rasgaron todas a la vez, todo el brazo pulsaba con un tono carmesí incómodo. Otra maldición se activará aquí. Un brazo maldito. Recordemos que una maldición gira en torno a un concepto, y el invocado por el enemigo es muerte. Todos se tensaron ante la narración, más aún cuando Q finalmente eliminó las extremidades de tela de los Grimm que lo atacaban y tomó esa postura con su lanza dirigida al asesino. La lucha no había terminado. No podía terminar así. De todos modos, ya era demasiado tarde, incluso cuando Q hizo los movimientos. Retorcerse en agonía. Ante todos los ojos, un corazón palpitante apareció a su alcance, y los negros que se extendían en volutas turbias que emitían un aura fétida. El brazo maldito se estira hacia adelante. W, ¿qué está pasando? Waze parecía disgustado. Sus rasgos son más válidos de lo habitual. Archer observaba. Es una maldición que pasa por alto toda defensa, creando un espejo del corazón formado por magia entonces. Sabanilla. Aplastarlo es equivalente a aplastar el corazón que late en el pecho del enemigo. El corazón formado fue directamente apretado y desgarrado sin piedad antes de que Q pudiera empujar su lanza. Tú, bastardo. La expresión de Q se calmó abruptamente. La sangre tosió por su boca. Sus rasgos se volvieron vacíos, sus brazos cayeron a su lado mientras los Grimm con los que había estado luchando antes envolvían sus apéndices a su alrededor y aparentemente lo consumían. Su lanza roja retumbó cuando cayó debajo de él y se hundió en las profundidades antes de que la escena de la imagen desapareciera, poniendo fin al espectáculo. A diferencia de antes, esta vez, parecía ser la pérdida del lado de la luz a la oscuridad. Todo lo que quedaba del antiguo héroe era. En el silencio, muchos miraron la lanza roja que Archer les estaba mostrando, y comenzaron a asociarla con su antiguo portador. De repente realmente comenzaron a entender. Las armas, no. Los artefactos que Archer estaba revelando eran los legados de aquellos que vinieron antes que ellos en una era de magia antes de la innovación de Dust. Cuando Archer tomó la lanza roja y la guardó, los ojos rojos de dos pájaros observando, siguieron sus movimientos hasta que la lanza estuvo completamente fuera de la vista. Incluso entonces, el cuervo miró al cuervo del otro lado para no tener ninguna idea. Aplaudir. Esto concluye la breve descripción de las maldiciones y bendiciones, y qué esperar cuando se enfrentan potencialmente a ellas. Archer golpeó sus palmas para sacar a todos de su aturdimiento y volver a enfocarse en él. La clase terminará en otros cinco minutos, pero usaré el tiempo sobrante para darles a todos una tarea. Los murmullos razonaron en la multitud, ya que esta era la primera vez que Archer tenía tal cosa. Lo que dijo a continuación sería el comienzo de varios esquemas para llegar al final previsto. Le prestaré a cada equipo un arma imbuida de una habilidad, tipos de códigos místicos, que sus equipos tendrán la tarea de descubrir y usar mañana en la clase de combate de Glida. Archer explicó mientras colocaba varios elementos frente a él. Tus calificaciones se decidirán según la competencia de tus armas prestadas, y cómo lidias con los efectos de las armas de los equipos rivales. Ahora había un subido. Incluso algunos de los profesores que asistieron a la conferencia se despertaron. Uno cosa era ver los artefactos mágicos ampliamente debatidos en las noticias, y otra era poder intentar usarlos. Archer continuó, etiquetando simultáneamente cada artefacto para que equipos específicos lo recogieran. Recuerde, algunos tendrán habilidades relativamente débiles, mientras que otros simplemente parecerán injustos. Sin embargo, no hay tal cosa como una habilidad sin un uso, ni una habilidad sin una debilidad. Encontrar, comprender y adaptarse a las funciones de la habilidad de un arma en un tiempo limitado, será el mayor obstáculo de esta tarea. ¿Podemos quedarnoslos? Por supuesto, Bernal fue quien preguntó eso. Sus ojos habían estado particularmente enfocados desde que comenzó a colocar las armas, y mucho menos cuán estrechas estaban cuando la lanza roja estaba en exhibición. Multa Archer decidió burlarse de Bernal y los demás que se animaron ante la pregunta. No era como si perdiera algo o causara que sus preparativos salieran mal. También podría dar algún tipo de recompensa para actuar como motivación. El equipo ganador puede conservar su arma o elegir la de otro equipo perdedor. Ya podía ver la forma en que numerosos ojos se iluminaban, el de Bernal es el más obvio. Archer asintió interiormente para sí mismo. Este fue un periodo de observación para detallar cuán eficiente Aura podría usarse como sustituto para activar los efectos de los diversos códigos místicos que había distribuido. Luego allanaría el camino para el análisis de cómo les iría a otros con Noble Phantasms. Cronjaune, cuyas reservas de Aura eran las de un cazador veterano, y una potencia natural estaban exentos del grupo de prueba. Más importante aún, le daría a esta generación de estudiantes de Beacon experiencia de primera mano de místicos en lugar de solo a través de conferencias. Despedido. Comprensiblemente, ningún estudiante que asistió a la conferencia de Archer hoy pudo contener su emoción. Resultó ser un dolor de cabeza para Glinda, y una pesadilla para los estudiantes, sentarse durante la clase del profesor Port. La agitación hizo que estuvieran constantemente nerviosos, más aún cuando cada equipo tenía uno de esos artefactos mágicos en su poder. Ya se estaban imaginando a sí mismos en el lugar de Archer en la batalla de MT. Glenn. Pensar que ahora tenían acceso a ese tipo de magia inconcebible los hizo parecer como si fueran dagas deslumbrantes a cada profesor que tenían hoy. Para cuando terminaron las clases, cada equipo se dirigió a los anillos de entrenamiento, regresó a sus dormitorios para experimentar. El equipo Bile fue uno de esos equipos que se dirigió directamente hacia su dormitorio. ¿Qué obtuvimos? ¿Qué obtuvimos? Nora gritó mientras rebotaba sobre sus pies y trataba de mirar a Young y Black que estaban acaparando el artefacto que recibieron. En cuanto a Jaune, también tenía curiosidad, pero era demasiado larguirucho y fue expulsado por sus compañeros de equipo. En ese momento, estaba de mal humor en la esquina. Ni Young ni Black respondieron, los dos prácticamente en un enfrentamiento mexicano con ambas manos, negándose a soltar lo que estaba apretado entre ellos. Jan, tienes la daga. Déjalo ir, Black rechinó los dientes, mostrando sus colmillos sobre sus labios. Eso significa que tengo más experiencia en el uso de estos, se burló Jan, acercando el artefacto a ella. Cada equipo solo tiene uno, así que el mejor usuario debería tener la posesión. Son cuchillos de nudillos, prácticamente están hechos para mí. Black suplicó diferir. Incluso si fueran cuchillos de nudillos, todavía podría usarlos como dagas. Era un arma de agilidad, obviamente también podía usarla. Jaune trató de contribuir en este punto, diciendo que también podía intentarlo, pero las dos chicas lo ignoraron a favor de chocar cabezas. Sus ojos parecían inyectados en sangre con la vemencia con la que se miraban el uno al otro. ¿Qué necesitas para ti terrorista? ¿Tienes otro tren para Jack? Black siseó, el cabello se elevó detrás de ella en una aplicación de aura. Los ojos de Jan parpadearon rojos. Oh, no solo fuiste allí. Retrocediendo lentamente, Jaune solo rezó para que los dos no se convirtieran en luchar contra el agarre del otro y luego comenzar una pelea. ¿Qué obtuvimos? ¿Qué obtuvimos? Sin tener en cuenta el desacuerdo de Jan y Black, Nora continuó molestándolos mucho para preocupación de Jaune. Sin embargo, fue cuando Jaune cambió su enfoque en Nora que se dio cuenta de una rararesa. ¿Por qué había cinco personas en su equipo de cuatro personas? Jaune y Ren compartieron una mirada en blanco entre sí, ambos parecían entender que ninguno lo tenía fácil en ninguno de los equipos. Se asintieron el uno al otro con casi tú también, el tipo de mensaje transmitido entre ellos antes de que Jaune sacudiera la cabeza. Solo había una razón por la que Ren estaría aquí en lugar de con su equipo actual. Nora, ¿por qué está Ren aquí? Jaune todavía trató de darle a Nora el beneficio de la duda mientras decía lo obvio. ¿No es eso hacer trampa? Como magia, mencionar el nombre de Ren pareció desviar inmediatamente la atención de Nora de Black y Jan, su mirada se volvió cambiante. R-Ren es parte del equipo. T-U-Ren. Jaune sabía que eso era una mierda, y actuar lindo solo funcionaba cuando uno todavía tenía grasa de bebé, no cerca de crecer completamente. R-Lo deseas. Black gruñó mientras trataba de soltar el agarre de Jan. Discutiendo con Jan o no, Black todavía estaba prestando atención a su entorno y entrecerró los ojos en Ren. R-Fuiste enviado como espía, no. R-Parece ser exactamente lo que tu pareja te diría. Nora parpadeó, resoplando. R-Soy el compañero de Ren, tonto y no le dije eso. Jaune sintió que escuchó vidrios romperse. No tú, Nora, la otra. Jan dijo, grumiendo mientras golpeaba su frente contra Black. En realidad me diste un cabezazo. Oh, ella. Nora dijo fríamente, la voz indignada de Black resonando en el fondo. Correcto, la pareja de Ren era Bernal, y esa chica ya se jactaba de la inevitable victoria de su equipo. Algo en la expresión alegre de Nora se resquebrajó, pero ella eligió severamente negar todo y forzar su narrativa. Ren no es un espía. Nunca escucharía un perezoso falso, ¿verdad Ren? Nora, lo estás haciendo de nuevo, señaló Ren rotundamente. Haciendo que... Jaune comenzó a retroceder, pero a diferencia de él, Jan y Black estaban demasiado concentrados en arrancar las manos de los demás para examinar las características de Nora. Bernal te pidió que espiaras cuando notó que Nora te arrastraba, no. Black ignoró a Nora y apeló a Ren. Ren era un hombre reservado, pero su integridad y sentido de la moral eran bastante severos. A pesar de saber que su pareja puede estar equivocada, todavía trataría de defenderla. No soy el tipo de persona que cotillea. Entonces, ella lo hizo. Jan cortó a Ren, tratando de que saliera de la habitación para que el equipo Vine pudiera concentrarse en descubrir qué hace su artefacto. Punto 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 Ren se desinfló. Nora, necesita irse. Black era de la misma opinión que Jan y en este caso, los dos llamaron a una tregua temporal. Ren era un tipo prudente y se excusó después de saber que realmente no debería estar aquí por el bien de la justicia. Sin embargo, Ren suspiró. Bernal le iba a dar una oreja. Fern no estaba en su bocadunario. No le importaba a su compañera de equipo, pero probablemente tendría que trabajar de alguna manera en un plan para eventualmente suavizarla. Una parte de él esperaba que Bernal estuviera agradecido, sí, como sí. Se encorvó en la batalla puesta arriba. Mirando la espalda desplomada de Ren hasta que desapareció, estaba Nora. Barra, barra. Fue solo un par de minutos después de que Ren se había ido que Nora comenzó a moverse. Se dirigió hacia su cama, se quitó los zapatos de la academia y los reemplazó con sus botas de combate. Encontró una diadema y se lató alrededor del cabello antes de ir a su conjunto de maquillaje. Frotando dos dedos en el rubor, luego pintó rayas en sus mejillas como pintura de guerra. Aún ella evitó como la plaga cuando de repente recordó la iniciación. Nora, Black fue quien gritó mientras asentía con la cabeza a Jan. Resolverán sus diferencias más tarde, aunque solo sea porque sintieron que alguien iba a ser asesinado. ¿A dónde vas? Nora se congeló, su cabeza girando mecánicamente hacia su equipo, expresión suplicante. Solo sus piernas. No. Aún le trató de disuadir. Nora grunó, cambiando su peso de un pie a otro. ¿Sus brazos? No. Jan dijo, un poco horrorizado. Nora levantó un solo dedo tembloroso como si fuera su ultimátum final. Jota, solo su cabeza. Eso la mataría. Black hizo una mueca y luego volvió a hacer una mueca a los ojos de Nora. ¿Su punto? Uy, la cara que Nora estaba haciendo en este momento. Incluso Jan retrocedió y eso estaba diciendo algo. Jaune. Jaune, saca la pancarta. Dijo Jan. Errerite, tartanudeó Jaune, un campo de luz relajante que salía del estandarte del santo en el momento en que inyectó su aura en él. La luz bañó a todos en la habitación, sumergiendo a Nora en energía positiva que la hizo calmarse lentamente lo suficiente como para que Jan y Black la llevaran de regreso a su cama para descansar. Ve pero mi Ren ni me necesita. Es una tirana. Ella no es para él. Nora hizo un cuchero mientras su equipo le daba unas palmaditas torpes en la espalda con un tranquilo ahí está. Fue solo después de media hora que Jaune retiró la luz y el equipo baín se centró de nuevo en el artefacto mágico dado. Black era el que parecía mucho más emocionado que Jan y en este punto, y se notó. A partir de sus notas, trató de recordar el poder en un concepto que se llevaba en esta arma. Lo que hacía y cómo activarlo eran dos cosas separadas, y su curiosidad era más fuerte que la de cualquier gato. Muy pronto, bajo la cooperación de todo el equipo, finalmente lograron hacer algo, cuyo efecto tomó a todos por sorpresa. Acaba de... Sí. Sí, lo hizo. Todos se miraron tontamente. Jan comenzó a cacarear mientras giraba tímidamente su flequillo alrededor de su dedo índice. Esto tenía que ser favoritismo, pero ¿qué esperaba ella? Ella estaba en este equipo. Jejeje, oh, fueron tan jodidamente ganadores. Barra, barra. El mismo pensamiento fue compartido por muchos otros equipos también. Cada uno tendría sus propias ventajas y debilidades. Había pasado mucho tiempo desde que Ospin podía recordar que Beacon Academy bullía con tanto fervor y espíritu competitivo. Por eso le recordó mucho a la época en que se había establecido por primera vez la Academia, un lugar de ideales y esperanza para poner fin a la excursión de los Grimm. Tales objetivos habían cambiado desde hacía mucho tiempo a la defensa de las tierras que los reinos aún tenían, pero sin embargo, el sentimiento era el mismo. La noche estaba cayendo sobre Beacon cuando Ospin se encontró de vuelta en la cima de su torre, mirando las estrellas desde una pequeña terraza al lado de su oficina. Una brisa fresca soplaba sobre su cabeza, picando su piel y dando a sus mejillas un tono rosado. Era el tipo de noche en la que uno encontraría reconfortante sentarse con una taza de chocolate caliente, o tal vez tea. Ospin no estaba de humor para ninguno de los dos, dejando que el viento bajara su temperatura y calmara su mente mientras recordaba los eventos recientes. Todavía tenía muchas preguntas para Archer, pero desde entonces se había retractado de muchas de ellas a favor de una propuesta que simplemente no podía rechazar. Era codicioso. Eso era seguro, ya que un tinte de anticipación que no había sentido en décadas le hizo atreverse a esperar nuevamente un resultado diferente. De las propuestas que Archer había declarado en su última reunión, Ospin había elegido la opción con una ganancia inmediata para voltear rápidamente el tablero en su totalidad. Los detalles de una ruina que supuestamente contenía un arma que podía matar a un inmortal eran demasiado señuelo para no morder. Después de todo, la inmortalidad era la base de por qué esta guerra en la sombra había estado en curso durante tanto tiempo. Con la información ahora en la mano, Ospin había arreglado que Crow investigara la ruina específica a principios de la próxima semana. Crow se había aventurado a ganar el apoyo de Raven, pero Ospin puso fin a eso con bastante rigidez. Fue un milagro en sí mismo que Raven se mantuviera activa y en contacto, pero lo más importante era lo que haría con esa información. No se podía confiar en un arma que potencialmente podría matar a un inmortal en manos de alguien como Raven. Raven. Ospin era consciente de esto. No era exactamente como si él y Raven hubieran dejado de lado sus diferencias o desacuerdos del pasado. Prefería no darle un medio para intentar alguna forma de retribución, por lo que le había informado a Crow para que mantuviera la inteligencia sobre la base de la necesidad de saber. Si la información resulta cierta, puede decidir partir momentáneamente de Beacon, dejar a Glinda y Summer a cargo, y luego acompañar a Crow para recuperar el artefacto. Ospin solicitaría la cooperación de Archer si pudiera, pero no era como si hubiera construido suficiente confianza con el renombrado mercenario todavía. La confianza llegó con el tiempo y la experiencia, y una sola interacción no iba a ser suficiente. Entonces, ¿por qué dar el beneficio de la duda? Honestamente, fue una corazonada mezclada con una convicción milenaria. Él rumió. Muy pronto, todo caería en manos de la próxima generación. Reflexionó profundamente sobre el pensamiento, pero honestamente, ya no estaba en la cima de su mente. Un campeón de la luz, ¿eh? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que ese título específico fue ampliamente conocido? Ospin comenzó a reflexionar para sí mismo. Desde el cazador de rojo, e incluso arquero, había esta presencia a su alrededor que llevaban, lo supieran o no. El rumbo de una persona de importancia guiada por una ligera intención de salvar a otros, algo claramente familiar para Osma del pasado, que Ospin ya no sentía que tenía. Era difícil de admitir, pero los casos en los que se encontró vislumbrando el rostro de los campeones anteriores, que aún brillaban radiantes incluso en una era moribunda, se volvió reticente en medio del asombro de la audiencia más joven. Todos y cada uno de los campeones basados únicamente en lo que había visto y sentido se esforzaron inquebrantablemente hacia sus aspiraciones y objetivos. Ya fuera el deber de derribar al delincuente, o incluso el remordimiento por derribar a los antiguos aliados que habían sucumbido a la oscuridad, todos cumplieron su propósito. Incluso en la oscuridad, dejando solo registros de sus logros en ruinas enterradas a través del tiempo, sus acciones, descubrieron ser lo que ayudó a construir el remanente de hoy. ¿Qué hay de él? ¿Qué había dejado atrás para ser recordado? ¿Qué acciones? ¿Qué legado quedaría frente a su constante cobardía para evitar y retrasar la acción decisiva? Simplemente no se podía negar. La juventud impulsiva de ayer había envejecido hasta convertirse en la meticulosa vieja del mañana. Ospin no se perdió la intención subyacente que Archer pudo no haber estado tratando de transmitirle durante su última conversación y durante las conferencias de clase. El significado y la conclusión inferida fue lo que se negó a dejar a Ospin en paz. Pensó para sí mismo, todavía tenía en él ser así como un campeón viviente de la luz. ¿Todavía podría levantarse? Suspiró. Un alma vieja y cansada mira fijamente a una lejana luna rota. Donde las brasas crepitantes se acumulan, aún puede permanecer un fuego. Pronto llegó la mañana, y con ella, toda la atención se centraría en el aula de combate de Glinda. Gracias por leer y gracias a mis nuevos clientes. Muchat K, Pedro J, Amits Fierik. Próxima actualización. Orden de la espada del destino. P. Unreón. Com. Barra. Parcasios. Enlaces de libros. Fatedelega y Dark. K. El pico solitario. Nuevo libro. Antón Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. Unmason.seon. Barra DP barra B08VDDGN7Z.